Amigos, y la ex-vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, dijo este domingo que confía en las autoridades que realizan las investigaciones relacionadas con las declaraciones juradas de algunos exfuncionarios de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana. Consideró que hay que esperar a que concluya el proceso, el cual espera que sea transparente y justo, y ahora hay que esperar que la justicia realmente actúe y que se llegue a una conclusión justa y transparente, y yo también confío en las autoridades, en mi profesora y maestra con una capacidad sin igual como posee la doctora Miriam Germán. Así respondió Sedeño luego de ser preguntadas por los periodistas sobre el particular cuando acudió a votar la tarde de este domingo a la Casa Nacional del PLD, donde se elegían a los nuevos miembros del Comité Central de esa organización política. ¿Cree usted que Margarita Sedeño sabe quién es corrupto y quién no? ¿Y solo hace estas declaraciones para apoyar a sus compañeros? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa investiga a varios funcionarios del pasado gobierno, a los que acusa de enriquecimiento ilícito, entre ellos el ex-ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ex-administrador del Banco de Reserva Simón Lizardo Mezquita, la ex-directora del Plan Social de la Presidencia Iris Guava y otros más. La ex-vicepresidenta también se refirió a las alzas de los precios en los artículos de primera necesidad y coincidió con lo expuesto este domingo por el presidente Luis Abinader, quien señaló que la situación obedecía a factores externos generados por la pandemia. Consideró la situación como muy preocupante y que si no hubiese sido por los programas sociales implementados por la pasada administración, el panorama fuera más desalentador. Y ciertamente, de no haber sido por los programas sociales implementados por el gobierno del PLD, hoy realmente la situación fuese mucho más precaria y preocupante. Así lo sostuvo la ex-vicepresidenta. ¿Entiende que es un gran desafío el que tiene el gobierno actual? Hay que reconocerlo. Es fruto de condiciones externas a causa de esta pandemia que nos ha afectado a todos, coincidió Sedeño. No obstante, dijo que hay que reconocer que gracias a las medidas y el sistema de protección social, implementado por el PLD, hoy el país puede gozar de una cierta estabilidad social y de una cierta paz de gobernabilidad. Se mostró esperanzada con el proceso que desarrolla esa organización política este domingo, donde elegía a los nuevos integrantes de su comité central, el que consideró más abierto, transparente y participativo, y destacó el hecho de que en esta ocasión se les da la oportunidad a un grupo de jóvenes de integrar ese órgano interno para su fortalecimiento y renovación. Por el alza en los precios de los productos de la cadastra básica, mineralizada, el presidente Abinader decía ayer que se ve a situaciones internacionales y a la pandemia. ¿Y su opinión? ¿Cómo ve la situación liberal del país ahora? Sí, es muy preocupante realmente el alza de los precios de la cadastra básica. Y ciertamente el no vencido por los programas sociales implementados por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pues hoy realmente la situación puede ser aún más precaria y mucho más preocupante. Es un gran desafío el que tiene el gobierno actual y el que tiene nuestro país. Y a nivel mundial, hay que reconocerlo, es grupo de colisiones exógenas a partir de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Pero que sí, gracias y esto hay que reconocerlo a las medidas y al sistema de protección social implementado por el Partido de la Liberación Dominicana, pues hoy podemos gozar aún de una cierta estabilidad social y de una cierta paz y gobernabilidad en la República Dominicana. ¿Qué le espera el PLD ahora a partir de esta elección? Yo estoy muy contenta y muy organizada con este proceso democrático, transparente, abierto, para todos los partidos que estamos viviendo en este Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido que he decidido estar, pertenecer y permanecer, luchar y trabajar con él. Y estoy muy contenta, digo, porque justo ahora podemos contar con un ejército de jóvenes y de mujeres que se integran a nuestro comité central para poder seguir fortaleciendo las buenas experiencias de victorias, de trayectorias de este Partido de la Estrella Amarilla y además pues hacer las renovaciones que se requieren, que requieren los partidos políticos a nivel de América Latina y de gobierno y que requieren y demandan la sociedad dominicana. Margarita, estos procesos... Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!